Buscando ya la boca 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 ¡Gracias! Bueno, estamos en la Plaza Libertad en San Salvador. Este es el grupo que está tocando. Estamos viendo a los bailadores con la chera mosca. Y sigue la bailada. Y sigue la bailada. Y sigue la bailada. ¡Gracias! 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 ¡A la calle Cáquipe! ¡A la calle待acado! ¡Donde viene! ¡Aquí! En la Plaza Libertad. en San Salvador en San Salvador en San Salvador en San Salvador esto es inventos útiles invitamos a suscribirse a nuestro canal ¡Gracias!